¿Sueñas con tener un parto rápido, sin complicaciones, sabiendo cómo respirar, cómo pujar, sin tener desgarros? Para poder lograr esto, necesitas tener una adecuada preparación física. Quien te puede ayudar con esto es una fisioterapeuta del piso pélvico, quien te asesoraría en qué ejercicios prácticos debes de realizar durante el tercer trimestre para así poder lograr ese parto que tú sueñas. Ya saben que estoy dando un curso de preparación para el parto y la fisioterapeuta que está dando esta capacitación es Laura. Quiero dejarles sus redes por si les interesa tomar este tipo de preparación para así poder lograr ese parto que sueñas. Vamos a hablar sobre la importancia de la preparación física para el parto. Yo tengo un lema que yo le digo a mis pacientes, que llegar a un parto sin haberse preparado es como correr una maratón sin haber entrenado. No hemos nunca corrido, nuestras articulaciones están preparadas para salir a correr dos horas, además después tengo que nadar, después tengo que salir a otro tramo trotando, después tengo que montar en bici otra media hora. ¿Cómo creen que voy a llegar a la meta si yo no me he preparado para ese momento, para esa acción corporal? En los partos pasan traumas fisiológicos. Es normal que nuestro cuerpo se transforme en el momento de la gestación y si se transforma para la gestación, pues ¿cómo no se va a transformar para el parto? Es importante tener preparado nuestro cuerpo, tener preparadas nuestras articulaciones, tener preparados nuestros músculos, nuestros ligamentos, para que esa pelvis tenga que hacer lo que debe hacer en el momento del parto.